¿Qué es el orgasmo femenino? El momento en que todas las células de nuestro cuerpo se ríen al mismo tiempo. Esta es la mejor definición que he escuchado sobre este momento espectacular de la expresión de nuestro erotismo. En soledad o en compañía. En soledad, mediante el autoerotismo. O con la pareja, cuando la tenemos. El orgasmo es la cereza del pastel. En torno al orgasmo femenino, se han creado varios mitos. Podemos recordar aquel que decía que el orgasmo maduro y saludable era el que se producía vía vaginal. Es decir, penetración y orgasmo. Freud propuso esta teoría que hoy está rebasada. Las mujeres podemos tener orgasmos vía vaginal, vía clítoris. A través del ano y hasta con una buena estimulación de nuestros pechos. Incluso hay mujeres que han reportado orgasmos mientras alimentaban a su bebé. El orgasmo puede crearse por estimulación con el pene, con estimulación manual, oral o con algún juguete sexual. Cada quien sus gustos, sus estímulos y sus motivaciones. Otra falsa creencia es aquella que por años hizo pensar que tu pareja te daba orgasmos. Es decir, que lo satisfactorio o no de tu sexualidad dependía del placer que te diera un hombre. Pero hoy sabemos que el orgasmo es producto de la conciencia de nuestro cuerpo, su placer y nuestro propio esfuerzo. David Barrio, sexólogo mexicano, afirma que el orgasmo es de quien lo trabaja. El poder lo tienes tú y está en tu cuerpo. Si bien es un momento espectacular porque liberamos toda la energía acumulada durante la excitación, no todas las mujeres lo logran. Algunas no se lo permiten hasta llegada a la menopausia. Otras lo alcanzan durante los primeros años de la vejez. Hay quien piensa que durante este periodo de la vida el orgasmo desaparece. Pero no es así. Algunas personas requieren de más estímulos, más caricias, besos, un poco de más tiempo, pero pueden conseguirlo. Otras, muy influenciadas por las películas porno, creen que todas las mujeres que quedan satisfechas deben gritar y contorsionarse fuertemente. Pero hay que aclarar que la expresión del orgasmo es diversa y obedece a momentos y estímulos diferentes. El 8 de agosto de cada año se celebra el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Hoy se puede hablar de la sexualidad de las mujeres en voz alta, pero durante mucho tiempo fue un tema tabú. Y hablar de la sexualidad y gozo femeninos era lo más cercano a la blasfemia. Hoy sabemos que el orgasmo es saludable, que libera muchas sustancias benéficas para nuestro cerebro y nuestro cuerpo y que la edad no es un límite para experimentarlo. Honremos todo el año al orgasmo femenino. Gracias por ver el video.